Primero que nada, agradecer al Ministerio de Desarrollo Social de Brasil por la invitación, a FAO y a todos los más invitados, que ha sido realmente una jornada excepcional. Enviarles el saludo de nuestro director del Instituto Nacional de Alimentación, el INDA, Gerardo Lorber, el cual es el punto focal para estos temas en Uruguay. Y decirles que para nosotros es una oportunidad única para intercambiar con los países de la región y esta región también. Creemos que las políticas que ha implementado Brasil han sido un faro, han sido de excelencia, han sido muy buenas, sobre todo por los impactos que han tenido de la población. América Latina es un continente que ha evolucionado mucho y ha trabajado mucho para la erradicación del hambre. Somos pioneros en ese sentido, pero falta mucho todavía. Creemos que este intercambio sobre las políticas que está haciendo Brasil son importantes y sobre todo la continuidad de las mismas. No solamente ha servido para que muchos países tomamos como ejemplo, esto sino los resultados y el intercambio. Este seminario donde podamos compartir con países de la región y esta región creo que consolidan los objetivos de desarrollo del milenio, en los cuales no solamente están comprometidos los países de la región, sino todo el mundo, en los cuales los países en vida de desarrollo tenemos mucho que todavía hay que trabajar en ese sentido. En ese sentido, reitero el agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Social de Brasil y a todos los participantes por esta oportunidad, en nombre de Uruguay y los países también de UNASUR que participamos en este seminario. Muchas gracias. Gracias.